¡Suscríbete al canal! Hoy va de cultura geek. Microsiervos es el blog de divulgación tecnológica más visitado de la red. Y Pablo Soto es un programador de 27 años que está revolucionando el mundo de las redes P2P. Un dato, Bill Gates o Larry Page también se declaran geeks. ¿Sabrán explicarme qué hay que hacer para ser una geek puntera? Microsiervos es un blog personal hecho por tres apasionados de las nuevas tecnologías. ¿Alguien sabe algo de la tal María esta que escribió diciendo que venía para conocernos por Internet y todo eso? Pues a mí me mires, a mí ya me liasteis que venía la de Coruña y la tía esta no acaba de llegar, ya le vale. Nacho, ¿tú quedaste con ella? Una impresentable, llevamos una hora esperándola. Es la típica friki que conoces por Internet y aparece ahora de repente. Albi, Nacho y Guicho nos divierten en la red hablándonos de informática, de ciencia, de Internet y de sus filias personales. Microsiervos es el blog en español más popular de Internet. Ya os dije que me ha dado mal rollo de viajar con esta tía y no aparece ni nada. Un rollo. Es que es lo de siempre, es gente rara que conoces por Internet y que no sabes muy bien. Sí, no sé dónde la sacasteis, ¿eh? A mí me debéis una. Hola, sorpresa. Yo soy María, ¿qué tal? Bueno, la de Internet, la que habéis conocido por Internet, me imagino que sigo los microsiervos, ¿no? Guacho, Albi, Juan. Sí, bueno, Guicho, Albi y yo soy Nacho. ¿Qué tal? Bienvenidas. El microsiervos empezó en 2001, Nacho y yo teníamos cada uno nuestro blog y en 2003 decidimos fusionarlos. Y aprovechamos para invitar a Guicho, que era amiguete nuestro, o sea, que surgió un poco, pues, porque era más divertido escribir todos juntos que cada uno por separado, ¿no? Y de qué hablamos, pues, un poco de todos los temas que nos interesan, de tecnología, de ciencia, de aparatitos, de ordenadores y luego algunos otros un poco más raros, algunos temas un poco más raros como las conspiraciones o temas de ingeniería y de arquitectura, así muy técnica también, de los puzles, de los cubos de Rubik, de acertijos, un poco de todo, ¿no? Oye, pero Nacho, esta no es la sede de microsiervos, ¿no? ¿Es Internality? Internality, sí, es una empresa, es la empresa que tenemos, Albi y yo, donde trabajamos en nuestro trabajo del mundo real. Es una empresa dedicada a Internet también. Eso es, sí. O sea, sois los cracks de Internet. Sí. Y después ha venido el tercer microsiervo. ¿Desde cuándo lleva microsiervos? Desde el verano de 2004. Oye, ¿cuántas visitas tenéis ahora al mes? Sí, pues ahora mismo, bueno, pues nos leen cada mes como 900.000 personas, un millón de personas, depende un poco del mes, pero bueno, esa es un poco la media de los últimos meses. Oye, yo como interesada, que también tengo un blog, ¿cómo se llega a ser uno de los blogs más interesantes, visitados de la Blogosferas? Pues en nuestro caso, no sé, es una cosa que ha funcionado sola, ¿no? Empezamos a escribir lo que nos gustaba y debe ser que el mundo está en la gente rara, así un poco big también, que le interesa lo que escribimos y nos lee, ¿no? Oye, ¿qué es eso del cuarto microsiervo? A ver. ¿Cuánto microsiervo? ¿Un, dos, tres? Es un robot que tenemos ahí en el ordenador, en el servidor donde tenemos las páginas, que se encarga de publicar. Cuando nosotros no estamos, algunas cosas son automáticas, como por ejemplo la frase del día o algunas anotaciones cuando nos pongo su fin de semana afuera, pues él coge y los publica, ¿no? Entonces le tenemos ahí apuntado a ponerse fuera del cuarto. ¿Sois unos considerados? Sí. Que bueno, que me parece que no cobra, ¿no? Este no, este está ahí y le pagamos con su alojamiento en el servidor. Nosotros no vivimos de microsiervo, sino que tenemos trabajos reales como tuvieron nuestros padres. Y bueno, digamos que es un hobby. Es un hobby, lo hacemos un poco por entretenernos. Acho y yo tenemos una empresa y nos dedicamos a hacer páginas web para clientes y escribir y otras historias. Y Wicho trabaja en los museos científicos comunes y es el director de informática y lleva allí toda la red de ordenadores de los museos. Albin, ¿microsiervos está hecho por geeks y para geeks? En principio yo diría que sí, ¿no? Porque por los temas que tratamos, que somos bien raritos, pues si te gusta la tecnología, internet y los ordenadores y todas esas cosas, te va a gustar. Hay otros temas como política y cosas así de las que no hablamos, ¿no? Entonces si ves la lista, pues hablamos de conspiraciones, hablamos de ingeniería, de aviones, de la NASA, de los cubos de Rubik, por ejemplo, que a mí me gustan mucho. Y hay concursos y todo esto. Prueba, prueba, deshace un poco y yo te lo hago. Ay, qué chulito, sí. El viejo truco de... pero tienes tiempo... Pero sin cambiar las pegatinas. No, 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 pero tienes tiempo, Lili, que me dices antes de tanto. No sé, podemos probar un minuto o dos. Vale, espera. Oye, porque realmente, ¿qué es un geek? ¿Qué diferencia hay entre geek y nerd, por ejemplo? Bueno, pues un geek es un apasionado por la tecnología. Sería la definición más amable del término. Un nerd se podría traducir como el típico empollón de la clase. Se suele decir que el geek es como un subconjunto de los frikis, pero todo el mundo que es geek pues tiene sus aspectos frikis. Como que te gusta la guerra de las galaxias, el sonido de los anillos, esas cosas. El friki es como una terminología más amplia del aficionado a ciertos temas minoritarios, que luego en realidad los sigue mucha gente. Bueno, ¿en cuánto tiempo? Vamos a probar así en menos de un minuto, aunque el récord del mundo son menos de 10 segundos. ¿Cuándo vales? Venga, todo tuyo. ¿Por qué Microsiervos? ¿Por qué el nombre? Microsiervos es una novela de Douglas Kaplan que habla de unos tipos que trabajaban en Microsoft, que tenían muy poca vida propia, porque estaban todo el día trabajando. Y como los tres nos dedicamos a estudios de informática, en un momento dado nos sentimos muy identificados con unos protagonistas de la novela. Ahora no es lo mejor, pero vamos, éramos talmente Microsiervos en ese momento. A ver, ¿los gadgets imprescindibles para un Microsiervo? Un portátil, un teléfono móvil, hay... bueno, este es un Nokia de los nuevos. Hay que estar siempre preparado. No, el CrossCock hoy aprovechando el viaje traía todo el camarón de la isla, porque igual por la tarde vamos a hacer unas fotos de aviones, que es un tema que nos gusta y todo esto. Y luego, otro gadget que no nos pueden contar. Bueno... Un hipo. Si yo quiero ser una buena chica geek, dame cuatro pasos importantes. Leer mucho, o sea, si hay que estar siempre un poco a lo último de lo que va saliendo. Si puedes, intentar que te deje en cacharros para jugar y todas estas cosas. Y luego contarlo, contarlo a la gente, intentar escribirlo, montarte tu logocillo por ahí. Y bueno, si te gusta toda esta historia, seguro que acabas enganchada. Y es esencial tener un Lego, que me he enterado. Esencial, esencial. En la oficina, ¿lego para jugar? Sí, hay que... Aquí hay un Lego, ¿no? Hay un Lego. Me lo contasteis, ¿dónde lo tienes? Está por aquí, escondido. Tiene un Lego. Aquí. Bueno, bueno, bueno. ¿Y esto para qué es? A ver, para los ratos de ocio. Para los ratos de ocio. La inspiración viene de aquí. Claro, para los brainstorming, empiezas a juntar piezas. Ambas muchas veces, cuando tienes un problema con alguna aplicación o lo que sea, empiezas a jugar. Y cuando estás con la cabeza con otra cosa, se te ocurre la solución. Vosotros que veis el estado actual de la blogosfera, ¿hacia dónde hay que ir? O sea, mejorar contenidos, mejorar diseño. ¿Qué es lo que falla o lo que no falla en España? Yo diría que el diseño es menos importante porque ahora cada vez más gente lee los blogs a través de un agregador de noticias, con lo cual no ves realmente el diseño. Los contenidos son lo fundamental. Al caso que hagas, tienes que dar un contenido decente, de calidad. Y ser consistente con lo que cuentas. Si dices que eres una persona que le gusta esto, aquello o lo otro, no puedes cambiar de chaqueta un día para otro. Y si lo haces, tienes que justificarlo mucho. Tienes que ser claro en lo que cuentas. Ser consecuente y una identidad propia muy clara. Sí, tener claro lo que estás contando y no intentar venderle motos a la gente de lo que no es porque te acaban pillando. En internet siempre te pillan. Si en lo que estás aquí en este ratillo lo resuelves, te invitamos a comer a un japonés estupendo que ya lleva. Chicos, huele a tempura. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Preparad, preparad los ahorrillos de micro siervos. A ver esto, ¿eh? Magnífica. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Yo quiero sushi. Un poquito de esas. Un poquito de esas. Así, mira. ¡Gracias!